Mi nombre es Carlos Poblissota Ramón, Solano Ramón, y pues llevo tres años tocando en la orquesta del CAMP, Cerro Colorado. Mi maestro se llama Emiliano López Guadarrama, que está en la orquesta de Baja California, y me gustaría que apoyen para ya no tener que ir a Tijuana y que hay una orquesta aquí en Tecate. Pues quisiera que continuaran con los estudios y pues que le echen más ganas. En Facebook se llama Centro de Artes Musicales, ahí pueden ver fotos, carteles de conciertos, cuándo son, dónde, a qué hora. Pero la mayoría están en Tijuana. Muchas gracias.